hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno ahora les presento películas en dvd que voy a estar comprando en estos días o que bueno ya las compré pero les voy a estar subiendo sus vídeos aparte y todo eso y bueno tenemos aquí la película de waras y gromi la batalla de los vegetales por fin tengo esta película en dvd hace mucho tiempo que la estaba buscando pero no la ecotlaba es su primera edición de dvd que salió que es esta esta es la primera edición de dvd esto se los digo porque recientemente por ahí en youtube estuve viendo que algunos de mis compañeros la tenían pero con un estuche negro y también el estuche negro ya era de los esos nuevos estuches ya como medios medios chafas y así los que si así ustedes lo quieren ver esos estuches negros la verdad no me gustan mucho porque ya son de los más recientes y los antigüitos eran los mejores así que bueno aquí tengo la película esta película fue la que me cambió la muchacha a mira no sé si la recuerden que fuera que me vendió también la película de waras y gromi en bhs la que salió mal no sé si recuerden bien eso que yo les dije que ella me hizo un cambio me vendió otra película y aparte hizo el cambio y esta fue la de cambio waras y gromi así que aquí ya la tengo en dvd es su edición original y la verdad es que me gustó mucho está muy bien cuidada y no 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 falla la película no raya ni nada bueno estas no rayan obviamente no pero no falla nunca se detuvo la película tiene mucho material extra y si quieren verlo ahí se los dejo la película me parece muy buena estoy buscando también el dvd de las aventuras donde viene un viaje a la luna los pantalones equivocados y con la oveja shock pero también es dvd ya lo tengo el dhs ahora me falta en dvd esa otra película de waras y gromi y como les digo pues aquí ya la tengo en muy buenas condiciones vamos a abrirlo y hasta el estuche es totalmente diferente aquí está sacamos el disco muy buen estado me gustó mucho y aquí está aquí se las dejo la película de waras y gromi en dvd es su edición original así que bueno esta película me gusta mucho y ya no tengo nada más que decir más que voy a estar subiendo vídeos de películas cdvd que estuve comprando así que bueno nos veremos en un nuevo vídeo así que adiós